Mami, ¿qué mijo? Voy a la piscina con mis amigos, ¿y con quién? Bueno, me voy con William, me voy con José y con Alberto Cuando tenía 15 años, tuve un pequeño accidente Tirándome a la piscina, acabé perdiendo un diente Mi madre cuando me vio, en medio de toda la gente Gritándole a la vecina, ay, prefiero tirar de un puente ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Me sentaron en un sillón, y se me acercó un señor Pensaba 200 kilos de pura preocupación Eso no es nada, mijo, se arreglan un 2x3 Con un taladro en la izquierda, el susto llegaba a 10 ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Tranquilo muchachos, no te preocupes No necesita anestesia, tranquilo Ay, ay, gordo, maldito Ay, te odio Pasaron 7 días de tortura sin compasión Que dio como resultado un diente de otro color Subiendo va el autobús que me llevaba a la escuela Hola, mi novia muy suavecito Me dijo diente pepito ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué caâmica, Polvía ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡Suscríbete al canal! P-A-E, A-E-A-E P-A-E, A-E-A-E P-A-E